saludos que tal mi gente bien dentro youtube tu canal suscríbete al like buenas noticias regresa a haití ya un poco recuperada martine moise la viuda del asesinado presidente de haití joven el moise te recuerdan que la llevaron de emergencia para la florida para miami para salvarle la vida con atenciones médicas de los eeuu ahora ya dio declaraciones culpando a los eeuu de estar vinculado con el asesinato de su esposo entonces según ella los eeuu mandan a matar a su esposo pero misteriosamente a ella le salvan la vida de emergencia no la dejan morir increíble por lo menos no le echó la culpa a la república dominicana que nosotros tenemos algo que ver con eso y es importante agradecer hasta un vaso de agua que le den a uno por ahí